Estamos entrevistando a las falleras de la Corte de Honor Infantil de las próximas fallas de Valencia 2017 y nos acompaña con nosotros Nuria Olivares. Buenas tardes, Nuria. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás contenta, estás nerviosa, estás tranquila? Estoy tranquila. Estás tranquila, pero contenta también, ¿no? Sí, muy contenta. ¿Cómo recibiste ese nombramiento de que vas a ser de la Corte de Honor Infantil? Pues súper bien, porque luego fuimos a celebrarlo al casal y me hicieron un recibimiento muy bonito. Y me gustó mucho. ¿De qué falla eres? José María Bayarri, Los Isidros. ¿Y qué recibimiento te hicieron? Pues me hicieron un trono, porque soy la primera de la Corte de mi falla. Y entonces me hicieron un trono y luego me pusieron un vídeo con fotos. ¡Ostras, qué emocionante! No solo eres... Es que eres la primera, ¿no? De infantiles. De mayores habíamos tenido una. Con lo cual es doble honor si cabe, ¿no? Sí. ¿Era un sueño para ti ser miembro de la Corte? Sí, era un sueño. ¿Por qué? Pues porque... Bueno, era un sueño desde hace poco, porque yo realmente no quería ser ni siquiera falla, mayores infantiles ni falla, pero luego mi hermano me lo pegó. Y entonces fui y luego ya a raíz de todo eso ya me metí más en el mundo de las fallas y para mí ya era un sueño. El mérito es parte de tu hermano, entonces, ¿no? Habrá que darle a él también las gracias. ¿Cómo ha vivido él que seas nombrada miembro de la Corte? Pues nada, súper contento. Se puso a llorar también el día de la Fonteta y súper ilusionado, igual que yo. ¿Él es fallero también? Sí, él también es fallero. ¿Y cuántos años tiene? 15 años. 15 es más mayor. ¿Sois los dos falleros desde pequeñitos? Sí, él es de que tenía 5 o 4 años y yo es de que tenía un año. ¿Un año? Vamos, familia fallera y viviendo las fallas muy intensamente. ¿Qué es lo que más te gusta de las fallas? Pues la presentación y la ofrenda. ¿La ofrenda? ¿Por qué? Pues porque es un acto muy bonito ir a visitar la Virgen y darle el ramo. Y sobre todo para mí este año que he sido la fallera mayor infantil y este año también lo va a ser porque soy de la Corte. Claro, y quién sabe, si quizá eres la fallera mayor infantil de Valencia. ¿Qué significaría eso para ti? ¿Desfilar sabiendo...? Pues nada, mucha alegría, estaría súper contenta. ¿Qué te han dicho en el cole? Pues nada, todos muy contentos, me han dado la enhorabuena, felicitándome profesores como alumnos y mis amigos. Los profesores te han dicho que te van a poner menos deberes, ¿por qué vas a tener menos tiempo? ¿O no los has podido convencer? Bueno, tenemos un profesor que es bueno con los deberes y entonces yo creo que lo voy a llevar bien. Muy bien, por último preguntarte, ¿cuáles son tus aficiones? Pues me gusta el baloncesto, aunque no vaya a ningún club ni nada. Y también me gusta bailar, que tampoco voy a ninguna academia ni nada, pero son dos cosas que me gusta mucho hacer. Muy bien, pues nos queda darte la enhorabuena, desearte mucha suerte y si quieres mandar un mensajito. Sí, quería darle las gracias a mi tía, porque si no fuera por ella no estaría aquí. Y también darle las gracias a mi hermano, que como he dicho antes, gracias a él estoy aquí en el mundo de las fallas. Pues muchísimas gracias.